El senador Juan Antonio Martín del Campo, Martín del Campo. Adelante, senador. Gracias, con la venia de la presidencia. Primero, debo de comentar que hubo un gran consenso precisamente en este punto de acuerdo por parte de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, en donde se tuvo precisamente esa sensibilidad para poder hacer este exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se pueda construir estos dos puentes. Quiero comentarles que en el año 2017 hubo un accidente y tristemente uno de esos puentes fue derribado. Por lo tanto, la aseguradora ya pagó precisamente este puente y no se ha dado el recurso, a la Secretaría como tal. Por lo tanto, hacemos este exhorto para que en la brevedad posible se pueda llevar a cabo este puente peatonal, debido a que cruza una comunidad en donde atraviesa la carretera 45 Norte, que es muy importante, que sabemos que es de las más importantes en el país, y por lo tanto, ha sufrido varios accidentes y por el otro lado también algunas pérdidas de algunas personas. Y hoy más que nada queremos precisamente evitar que se diga que se sigan dando esos accidentes. Y por el otro lado también la conclusión de otro puente que está ya casi en su etapa final, que en el año 2016 ya no se le dio recursos y por lo tanto también estamos haciendo un exhorto para que se pueda concluir y que se pueda poner en el presupuesto de este año. Por lo tanto, les pido el apoyo a votar a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.